A lo largo de los programas anteriores hemos realizado una serie de excursiones por los diversos campos del mundo de las matemáticas. Hemos visitado el país de la geometría dinámica y de los mosaicos, pero nos hemos aproximado también al mundo de las cónicas y de las espirales y al más reciente e inquietante mundo de los fractales. También hemos echado una ojeada al universo de los números enteros y hemos atisbado las sorpresas que aún hoy en día nos deparan. Hemos viajado al hombro de las gráficas y nos hemos introducido en el futuro, eso sí, de manera científica, utilizando las leyes del azar. También hemos visto que las matemáticas son capaces de poner un cierto orden dentro del complejo mundo electoral. De estos viajes, como de cualquier viaje, siempre se puede aprender mucho. Nosotros no pretendemos sólo aprender, sino utilizar lo aprendido para mejorar la realidad. En nuestra excursión al mundo de los mosaicos nos encontramos en la Alhambra de Granada con un simpático grupo de estudiantes de arquitectura. No eran turistas normales. Con sus cuadernos de trabajo y una habilidad pasmosa estaban tomando apuntes de algunos de los bellos motivos geométricos de la Alhambra. Picados por la curiosidad, investigamos a qué se debía su entusiasmo y descubrimos de su mano que la belleza matemática no está reñida con su utilidad práctica. Les acompañamos a su escuela y en una de sus aulas encontramos unas bellas maquetas realizadas por ellos mismos. Pero dos de ellas nos llamaron poderosamente la atención. Nos recordaban a los mosaicos que tanto nos habían impresionado. La primera es el diseño de un colegio, pero de un colegio muy especial. Su estructura está basada en uno de los 17 grupos cristalográficos del plano, el grupo P31M. Este grupo tiene una rotación de orden 3 y una reflexión. Un grupo de alumnos había utilizado estas propiedades geométricas para aplicarlas al diseño de una estructura formada por tres alas que convergen en el cuerpo central, cuya planta es exactamente este grupo cristalográfico. Nuestro proyecto se basa en un trabajo preliminar en la Alhambra, que hemos tomado apuntes a lápiz de los distintos alicatados del Patio de los Leones. Este en particular es un polígono orientado que hemos encontrado en la Puerta del Vino. Se trata de un triquetrum y a raíz de una serie de evoluciones hemos conseguido lo que será la planta de la escalera que va a articular todo el conjunto de la escuela. Al ser un polígono orientado, la ventaja que tiene al aplicar una arquitectura es que nos organiza muy bien la circulación de la gente que tenga que trabajar ahí. Otra cosa ventajosa es que hemos conseguido de un diseño en dos dimensiones, transformarlo en tres dimensiones, por una escalera que se articula en tres partes que van subiendo de piso a piso. La segunda maqueta corresponde a una urbanización modular en la que el módulo que se ha utilizado es el famoso hueso nazari. La idea simple pero original es utilizar la propiedad de esta figura para rellenar todo el plano. De los dibujos que les vimos realizar en la Alhambra pasaron a estos otros más artísticos que han servido de base para realizar el trazado de la planta de los chalés. Hemos subido a la Alhambra y hemos elegido un motivo que está en el Salón del Trono del Palacio de Comares. Una vez croquisada esta idea pasamos a realizar el diseño definitivo mediante un programa de ordenador llamado TOCAD. Este programa consiste en primer lugar en dibujar el módulo básico y posteriormente utilizando los elementos de simetría del grupo cristalográfico elegido, mediante reflexiones y traslaciones obtenemos el diseño definitivo de lo que es nuestra urbanización. Una vez obtenida la planta completa se pasa a tres dimensiones. Ya vimos en el programa dedicado al número E la cantidad de situaciones en las que este número nos sirve como herramienta para interpretar resultados de la realidad. Desde calcular la edad de un fósil hasta predecir la evolución de una epidemia pasando por la interpretación de los resultados de las encuestas de población. Tal es su importancia que las calculadoras científicas dedican una tecla a la función exponencial asociada a este número y a la inversa de esta función, los logaritmos naturales, los logaritmos cuya base es el número E. Y hablando de logaritmos, tanto los logaritmos naturales como los logaritmos en base 10 son herramientas imprescindibles para medir las magnitudes cuyas variaciones son muy grandes. Pensemos en los terremotos. Por desgracia son frecuentes las imágenes de los efectos devastadores de seísmos en cualquier parte del mundo. En la primavera del 96 uno de baja magnitud se produjo en nuestro país, en la provincia de Jaén. Sus efectos se percibieron en Madrid. Aunque ahora es frecuente escuchar informaciones que atribuyen a cada seísmo un número para indicar su magnitud, hasta principios de este siglo los terremotos se medían por los efectos devastadores que causaban. Este criterio no es muy preciso. El terremoto más devastador ha sido el de la ciudad china de Tangshan en el verano de 1976, que causó más de medio millón de muertos. Su magnitud fue de 7,9 en la escala de Richter. Sin embargo, no ha sido el de mayor intensidad. Se calcula que el famoso terremoto de San Francisco de 1906 alcanzó una magnitud de 8,2 en esta escala. España es un país con poca actividad sísmica, salvo la región andaluza. Precisamente en Andalucía en el siglo pasado, en 1884, tuvo lugar el seísmo de más intensidad registrado en nuestro país. Su epicentro estuvo situado en Granada, destruyó miles de casas y causó más de 700 muertos. Sin embargo, su magnitud en la escala de Richter fue de 6,7. Pero, ¿qué significan estos números que miden la magnitud de los terremotos? ¿Qué tienen que ver estos números con los logaritmos? Los seísmos se miden por la cantidad de energía que liberan. Pero medir esta energía de forma directa es imposible. Un seísmo de magnitud 6 libera tanta energía como una bomba atómica de 50 kilotones. Para evitar trabajar con números tan grandes, Richter, en 1935, desarrolló un mecanismo para estudiar esta energía de forma indirecta, midiendo la amplitud de las ondas sísmicas en superficie. Definió la magnitud M utilizando logaritmos decimales mediante esta fórmula. M es igual al logaritmo de A más C. A representa la amplitud de las ondas superficiales y C depende de la distancia del observatorio al epicentro del seísmo y del periodo de las ondas registradas. Esta escala es logarítmica y este dato es fundamental para hacerse una idea clara de la intensidad real de un terremoto. Para comprenderlo basta saber que el logaritmo de 10 es 1, el de 100 es 2 y el de 1000 es 3. Es decir, un salto de una unidad en la escala logarítmica equivale en la realidad a un salto de 10 veces. Cuando comparamos un seísmo de magnitud 5 con otro de magnitud 7, solo hay un salto de 2 unidades en la escala de Richter. Pero en la realidad el segundo es exactamente 100 veces más intenso que el primero. La energía que ha liberado equivale a 100 terremotos similares al primero actuando simultáneamente. La ventaja de los logaritmos es que crecen mucho más despacio que los números que representan. Por eso constituyen la escala adecuada para representar magnitudes cuyo rango de variación es enorme. No solo la magnitud de los terremotos se mide utilizando escalas logarítmicas. El brillo de las estrellas se mide utilizando una escala logarítmica descendente de base 2,52. Cada 5 saltos en esta escala de magnitud equivalen a un aumento en el brillo de 100 veces. Sirio, la estrella más brillante, tiene una magnitud de menos 1,6. La estrella polar, en cambio, brilla con una magnitud de 2,1. Esto significa que Sirio, visto desde la Tierra, brilla unas 30 veces más que la estrella polar. Una de las preocupaciones en las grandes ciudades a finales del siglo XX es el nivel de ruido, lo que se ha dado en llamar contaminación acústica. El término decibelio se ha hecho tristemente famoso entre nosotros. Los decibelios miden la intensidad de un sonido y, por supuesto, también lo hacen utilizando una escala logarítmica. El umbral de audición del oído humano se sitúa en una billonesima de vatio por metro cuadrado, que es la medida real de intensidad sonora. Equivale a 0 decibelios. El tráfico intenso produce unos 90 decibelios, es decir, una milésima de vatio por metro cuadrado. Este salto de 0 a 90 decibelios significa, en realidad, un aumento de la intensidad del sonido de mil millones de veces. Si una conversación normal equivale a unos 60 decibelios, el ruido del tráfico, 90 decibelios, es, en realidad, 100 veces más intenso. Quizás a esto se deba en parte la incomunicación entre los habitantes de las grandes urbes. Aunque, desde luego, la culpa no es de los logaritmos. A lo largo de estos programas hemos visto que las matemáticas proporcionan herramientas muy valiosas para conocer el universo que nos rodea en sus manifestaciones más variadas. Pero no sólo para conocerlo, sino para hacerlo un poco más habitable. Espero que hayamos contribuido a hacer cierta la frase de Sir Francis Bacon. La historia hace ilustrado al hombre, la poesía ingenioso, las matemáticas sutil. Gracias por ver el video.